Anita María, te quiero preguntar, ¿dónde tú te encuentras? Un lugar súper comercial. ¿Ya se siente el calor? ¿Cuál es la sensación? Ya, ya, hay calorcito, ya hay calorcito. ¿Las personas están haciendo las compras calor o no? Sí, mucha calor está haciendo. ¿Ya se siente calorcito, de verdad? Mira, pero ¿cómo está el calor hoy acá? No hace tanto calor, tanto calor, porque si el dinosaurio aguanta, si el dinosaurio Rex aguanta, María, ¿no hace tanto calor entonces? No, no, todavía no, aún no. Oye, pero baila, salta, se mueve, da la vuelta con todo y este solcito que hay. A los niños les gusta mucho este disfraz. Es muy simpático. Es increíble, pero es lo que más les gusta. ¿Cómo se ha sentido hoy en la temperatura acá en Maze? ¿Cómo sientes el calorcito? Está fresco, hoy está fresco. La temperatura ha estado fresca. Tú andas ya con ropa de verano, total y absolutamente ya. Sí, ya estoy en verano yo. ¿Cómo te preparas para los 30 grados? Ah, no sabía que iba a ser hoy. 32. No vi el tiempo, pero bueno, con agüita. Con agüita. Nada más. Los 32 dicen los chiquillos. Ay, no sé. Aguantar, nada más. Aguantar. Ya vamos a ver los disfraces, pero mientras tanto también saber cómo lo está pasando la gente acá. ¿Cómo está la temperatura? Un humote con un huesillo por ahí. Sí, se ve fresquito. Sí, ¿no, Cari? Sí, sí. Sí, sí. Comprando, ¿qué andan viendo? Un disfrace del Aliens que está ahí, no sé qué queríamos preguntar. Ah, el Aliens, ya. Ese ya también lo mandé a buscar, pero me sorprendieron primero con el dinosaurio. ¿Les gustó, no? Está muy bien al dinosaurio. Los niños están por los Aliens. Están por los Aliens. ¿Cuál es? A ver. ¿Cuál es el del Aliens? Ah, ya, perfecto. Ah, ese está muy bueno. ¿Cuánto cuesta eso? Este está al valor de 21.900 por mayor y 26.900 al detalle. ¿Y ese quién te lo pidió? Mi hijo de 10 años. De 10 años. Pero este no lo... O sea, ¿cuánto es mayor? ¿Tres? De tres. A partir de tres ya puedes comprarlo a 21.900. Y este es el que el Aliens como que puede sujetar a una persona, ¿o no? Sí. No, claro. Ese. Ese. Ese es muy bueno. Ese es muy bueno. Muy bueno. Está bueno. Está bueno. TikTok está de moda. Repentito parece que la está rompiendo el del Aliens. Y sí, yo había escuchado ya varias personas que decían, el Aliens, el Aliens. Era ese disfraz. O sea, voy a decir, me robaron los marcianos. Me raptaron los marcianos. Se lo van a dar al precio por mayor. Ya. Se lo van a dar al precio por mayor. Aunque se están llevando dos, pero ya vamos haciendo, buscando más ofertas. Mira. La oferta. Caminemos un poquito también para ver cómo está la temperatura un poquito más allá. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está la temperatura, el solcito? Hola. Hola, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo lo está pasando? ¿Qué sabe cuándo viene caminando? ¿Qué anda comprando? ¿Te disfrazé? Sí. ¿Y cuál estás buscando en particular? Deadpool. ¿Cuál es Deadpool? Este de acá. Que tiene la carita como Spider-Man, pero no es Spider-Man, ¿no? Ese mismo, sí. ¿Y ese cuánto cuesta? Ahí parte. Ese es como el juego al miedo. 19,900, el disfraz completo. Mira, ¿qué tal? ¿Qué te parece ese, Bri? Ese parece que también lo buscan hartos los niños. Oye, ese payaso que es satánico. ¡Oh, Chucky! ¡Ay! ¿Te imaginas esto? El de Chucky, ese le gusta. No, el de Chucky no lo veo. Es justo arriba. ¿Cuánto vale cuál? Cualquiera de los dos. Son terribles. Ya, el de Chucky. ¿Ya? El de Chucky este chiquitito. Este también se lleva mucho. Ahí Pato nos va a decir, venga para acá porque está muy lejos. Está a cuánto? 9,900 por hoy. Y viene con... Hoy está barato. Con la mascarita, con el... Sí, está súper buen precio. Y esta es la oferta del día, digamos, porque van cambiando. 9,900, pero para los amigos de tu día... Anita. 9,000 para nosotros. Te escucho, repe. ¿Cuál es el disfraz que la lleva? Sí. Así como en su minuto, ¿te acordáis? La máscara de la casa de papel y el dato. O de Juegos Calamar que andaba... ¿Qué Juegos Calamar? Había una fiesta de Halloween y había cuatro, compadre. La cuestión de Juegos Calamar. Con los boberoles rojos. Claro. ¿Cuál es el que la lleva así? Mira, el que yo estoy escuchando harto es este, que yo no lo conocía, porque es como de anime. Pero las mamás han venido harto a comprar. Aquí le pedimos permiso a este dinosaurio un poquitito. Pero María, las mamás han venido a comprar mucho uno que es como de anime. ¿Cuál es ese? Tenemos la... 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 ¿Cómo es? La Nezuko. Esas son las dos. Y vienen completas. ¿Estaba alguno de estos? No, tendríamos que mostrártelo. ¿Te lo mostramos? Sí. Es el que más la está llevando, ¿no? Es que en realidad la otra también es la... La de acá, la... Esa era, ya. Esa era. Esa es la que escuché varias veces hoy día. Puro a mí. Es como la de anime. Correcto. Y ese vestido, ¿cuánto cuesta? Tiene este... Hasta... Hasta faldón, parece. Con todo. ¿Cómo se llama? ¿Kuromi? 11.900 sales de disfraz. Esa se llama, ¿cómo dice el rap? La Kuromi, ¿no? La Kuromi. La Kuromi. De los monitos animados, de las anime, de eso. Que buscan harto los niños. Es como la némesis de Jerox Kitty, me están diciendo. La Merlina, que les gusta bastante. Ah, la Merlina. La Merlina. La Merlina, claro. ¿Ustedes se acuerdan que todas las niñitas hacían el baile? Sí. Que el baile es buenísimo, el baile. ¿Y ese cuánto está? A 12.900 pesos. Ya, perfecto. ¿Ustedes se acuerdan de la talla... Pero si vienen por el programa, mañana sería a 10.900. Mira, qué buen descuento se saca. Hasta mañana, porque si no después la gente dice, es que venimos por el programa. Y después pasa muchos días. Claro. Solo por mañana a 10.900 pesos. La Merlina. Está bien, el fin de semana. Entonces, hasta mañana. Y el dinosaurio, María. ¿Cuánto cuesta? A ver, venga para acá, que estaba con... ¿Y de qué colores hay el dinosaurio? ¿Difícito para caminar? No, nada. Mira, camina, pero regio. El de niño está a 34.900 y el de adulto a 39.900. Yo les voy a contar algo. Yo nunca había visto cómo se inflaba este disfraz y lo vimos rapidísimo. Porque llegamos, María. ¿Tienes disfraz o no tienes disfraz? ¿Cuál la lleva o cuál no la lleva? Bueno, el dinosaurio, todo el mundo pregunta y se infla. ¿Cómo? En cuestión de... ¿Por qué no lo vemos en vivo? Y no te estoy exagerando, menos de un minuto. ¿Podemos entrar la cajita? Mira, siempre tenemos para que ver la cajita. Es una curiosidad total. Se va a desinflar, ¿ya? Pero es que se pasa la curiosidad, porque se va a desinflar. Tiene el cierre en el pecho, digamos, del dinosaurio. Y esta cajita tiene pilas. Y ella lo que hace cuando se pone el disfraz es prender la cajita y tiene un aparatito acá que infla. Como un ventilador. Oye, ese es el aire que infla el adentro. ¡Qué bueno! Es que se pasaron de ingenioso, porque además está, como te dije, en menos de un minuto, ya está listo, te escucho. Y no se ahoga uno adentro. Eso debe preguntar, porque Halloween, convengamos que es una época bien calurosa. Entonces, ¿cómo es la vida adentro del traje? ¿Le puede preguntar al señor ahí? ¿O al joven? Ya. Queríamos preguntarle acá a la dinosauria, una dinosauria, ¿cómo es la vida acá adentro? Si hay calor o no hay calor. No, es muy fresco. Es muy fresco. ¿En serio? Muy fresco y cómodo. Ya. ¿Tiene un ventilador adentro? Hay un ventilador, está el aire súper bien. No se siente nada de calor. Ah, ¿por qué eso ayuda? Porque tú ves que no hay ojitos. Es que entonces yo voy a salir con mi 3.000, para que ella vea cuando caminan el dinosaurio. Pero hay que saber si, por ejemplo, Repe cabe adentro de ese dinosaurio, porque seguramente en la... Mira, está la ventilación. No, Repe, aquí no cabe. ¿Y ese es para adultos? ¿Para Repe hay? Sí, sí hay. Pero sería XXL. No, hasta la XL, pero es grande. Ah, es grande, como... Repe, ¿cuánto mides tú? Eso. Un metro ochenta y ocho. Un metro ochenta y ocho. Tremendo. Sí, bien alto. ¿Y me cabrá de ancho? Queda más afuera a la mitad del cuerpo. Una cosa, el ancho. Ay, de ancho. El alto y el ancho. Ancho sí, pero no lo sé, pero hay otras que son la mitad del cuerpo. Mira, ese le sirve. ¿No tiene un triceratón? Mira, este es otro modelo. Sí, queda la mitad del cuerpo afuera. ¡Ah, qué bueno! Como eso, que ese me gustó. Jurassic Park estaría con la mitad del cuerpo afuera. Está bueno. Ese le gustó. Ese está bueno. No, de estos es de dos a cuatro años. Y después ya pasa adulto hasta la talla L. ¿Y este cuánto cuesta? Ese vale treinta y cuatro a nuevecientos. Ya, pero que se lo podrá probar, Javier. Y el mayor, que son tres días, a treinta y siete nueve. El de adulto. El de niño, a treinta y cuatro a nuevecientos y a treinta y dos a nuevecientos. Este para niños, mire, qué chiquitito. Ahora, bebé, de dos a cuatro años. Ahí va de dos a cuatro, de seis a ocho y de diez a doce. ¿Cuál quieren que nos probemos? ¿El de alien o este? Porque tenemos la posibilidad de abrir uno. Ese, ese, ese. Para que ustedes lo vean en persona. O sea, en vivo y directo. Ah, ¿y el de alien? ¿El de alien o el de dinosaurio? Michelle, bota. Yo creo que el de dinosaurio. No lo sé, está bueno el de alien también. ¿Cuál es el más popular? ¿Cuál quieren, chiquillo? Yo creo que ese. ¿Cuál es el más popular? El de dinosaurio, dice acá. ¿El alien? Igual, el alien. Otros dicen el de alien. Sí, el alien es el más popular. Ya, el de alien. Ponte el alien, Boganita. Voluntario. Venga para acá. Ya, vamos a sacarlo, Fran. Vamos a sacarlo. Ponte el alien, Boganita. Para él. Para él. ¡No, no, no, no! Sí, bonita. ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Que se lo ponga! ¡Eso, Anita! ¡Sí me gusta! ¡Con entusiasmo! Oye, pero las cosas que no le hacen hacer en este programa. Pero. Si al final nos vamos a infrazar todos para Halloween. Sí. Yo me voy a comprar un elástico. Ya, si me queda bien, me lo van a regalar. Si te queda bien, ya, dale. Permiso. Mira, para que veamos, para que mostremos a la gente que es muy sencillo. Se quiozco de pierna. Esto es muy fácil. Muy fácil. Y cómodo. Mira, es sencillo, porque te lo puedes poner con tus jeans y no te tienes que sacar. Y eso que mi pantalón hoy es súper ancho. Ah, claro. Así que por eso quizá cuesta un poquito más, pero entró igual. Los zapatos no me los tuve que quitar. Entró igual. Claro que tengo cuatro asistentes. Qué rico que tener cuatro asistentes que te vistan. Tú estás vistiendo como Luis 16. Lo pusieron al revés. Ya lo están bien. María Antonieta. Yo digo que lo pusieron al revés. Lo pusieron al revés. No. No. Lo pusieron al revés. Y vamos, también. Ay, qué celoso. No, vas a tener que sacártelo todo. No, no es como cuando uno se ponía el cabello al revés que se haga a los puros brazos. Un momento, que se me cayó el audífono. Es que es importante saber cómo hacerlo. Ahora sí. Ahí estamos. Ya, Anita. Vamos bien. La gente puede mirar alrededor. Vamos bien. Ahora sí. Este fue. Claro. Ya, ahora sí. Ahora sí. Voy bien. ¡Ábrete! Ay, yo me hago la manito. Yanita, dale. Ahí estamos. Vamos a ver. Vamos bien. ¿Vamos bien? Sí. Ahí. Ya salió un pie. Vamos bien. Ahora vamos con el otro. Hoy sería una gran promotora de ese disco. Ya saben que necesitan tres asistentes, por favor. Mira la gente que está pero pendiente de notificaciones. No, y el verde la está llevando. A mí el verde me queda regia, te digo. No, si uno está patapelada, con una gafante y media nomás. Ella tiene que sacar la cabecita por delante. Ahí está, ahí está. Claro, choripeto. Mis manos, mis manos. Y eso también se infla. Sí, pero también se infla, ¿cierto? Sí, pues se infla después todo. Entonces quedan las patitas así, nada. Sí, paciencia, paciencia. Ah. Superamos la primera prueba. Ya te queda. ¿Te queda bien? Ahora parezco que voy a ser una, no sé, personal de pandemia. Es muy bueno. Una tensa. Ya, y entonces... Sí, me coma. ¿Y ahora? Aquí entonces como chiquitita. Ahí sí. Está perfecto este disfrazo a mí. Parece que si no me lo voy a quedar. Ya, y entonces, ¿qué hago, María? Claro, está inflando. Ya, porque... Ah, es que está inflándose. Está inflándose, perfecto. Ya, 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 ya. Es que está tomando forma, María. Ahora se está inflando. Ahora entendí. Yo pensé que faltaba. Ya, está tomando forma. ¿Cómo veo? O sea, tiene elástico abajo para qué. Sí, pues ya es maravilla. ¿Verdad? Tiene una... Sí. Tiene unos elásticos y les digo, Michelle, al tiro te cuento que me empecé a sentir más fresquita. Porque está rico aquí adentro. Mira. Mira. ¿Por qué tiene ventilador? Se raptaron a la gana. Se está raptando a la gana. El dinosaurio. O sea, el dinosaurio, el marciano. A mí esa tiene que tener una actitud. Una actitud como que te secuestraron. Sí, como que te secuestraron. Ah, ya, muéstrame la foto para ver la actitud. Y camina para atrás, camina para atrás. Como que te están llevando. Espera, para ver la actitud. Es que no veo la actitud. No, el otro. Ese. Actitud de terror. Ah, ya entendí. Yo soy el monito que está de negro. Ah, ya. Perfecto, perfecto. Venme aquí. No, es que no entendía la... Ya, no entendía las mangas. Íbamos también. Tú crees que era el alien que te... Dicí que yo era el alien. No, no. Yo era el alien. El alien te está llevando. El verde me queda rey. Es como que te están llevando. Lo que no me gusta es la capa verde, no más. Eso, eso, eso. Eso, eso. Eso, eso. Así se usa. Está muy bueno. Yo se lo voy a llevar porque yo no soy la única que se lo va a poner. Yo se lo voy a llevar para que ustedes también se lo pongan. Pero llega así a la pauta, Anita. Es súper rico, muy fresco. Estoy como... Sientes el vientecito, ¿no? A ver. Siento el vientecito. Hay que inflarlo, ¿no? Hay que inflarlo, ¿no? Estamos fresquita. Muy, muy fresquito, de verdad. No sé si se está inflando. Mira, aquí tiene el aparatito. Ahí está con la mitad del cuerpo afuera. Así cualquiera, ¿no? Estamos inflando la cola. Estamos inflando la cola. Y acá... Está genial. Réjate, ¿no? Esa es la actitud que hay que ver. Esa es la actitud que hay que ver. Esa es la actitud que hay que ver. Oye, pero tan le puede. Oye, Veronita, Fran, ¿podríamos ir a un lugar que hay un poquito más despejado? ¿Podríamos ir a otro lugar donde las podamos ver? Para que las podamos ver. Un galopando. Vamos a escuchar a entrevistar a la gente. Tienes que ir galopando, Fran. Tienes que ir galopando. Una galopando, otra en brazos. Dígame que no está bueno este disfraz. Dígame que no está bueno este disfraz. Muy bueno. ¿Cuál le gustó más? Ajá, ¿cuál le gustó más? ¿Ese hoy? La he visto con las patas colgando. Ya, ahora vamos de vuelta para que se vea mejor el disfraz de frente. Ya, vamos a modelar. Pónganos la música que tenían ayer Priscila y Rep en Glamorama. No lo saben. Ya, vamos a poner música de modelo. Eso, eso, eso. Vamos. Yo voy primero. Yo voy primero. Sin actitud, como que te secuestraron los ómnibus. Sí, en actitud. Ya. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. Está genial. Está buenísimo. Oye, está muy bueno Muy bueno lo disfruté Está bueno Oye, Anita Extraordinaria performance Extraordinaria performance Extraordinaria performance Por favor, repítenos ¿Dónde los encontramos? ¿Qué local? Y por supuesto también los precios Ya, los voy a decir el local Y les voy a refrescar los precios también Para vestirse toda la familia Ya, María, recordemos el local El local Módulo 34 en Salvador San Fuente Esta maravilla de disfraz Que da miedo porque la gente se ríe y se asusta Este sale 21.900 al detalle 26.900 al por mayor ¿Y a los amigos de tu día? Por precio por mayor, solo por mañana Perfecto El de la Fran El de la Fran vale 39.900 Pero si ve... ¿Cuánto? 29.9 El precio por mayor quedaría mañana el de la Fran ¿El de la Fran? Bueno 39.9 Bueno Ya ustedes saben dónde Acá en Maze Eso te iba a decir Vengan, compren, úsenlo Ríense de ustedes mismos Ríense con sus amigos Pásenlo bien Hoy es viernes además Tenemos espíritu de viernes también Estamos riéndome y pasándolo bien, ¿no? Y además ustedes piensan que un sauna esto Pero la verdad es que no Súper fresquito Súper fresquito Y se infla rapidísimo Y le van a sacar más de una sonrisa a su familia Sí Sí